Reto tus secretos, sentir y respirar Cuando me dices te quiero Se me hizo vicio y reconozco Que soy adicto a tu cuerpo Por tu salud visual Llega a Nanacamilpa OptiLens Su óptica de confianza Visítanos en la planta alta de la Michoacana La esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo A media cuadra del Parque Central Donde hacemos el examen de la vista sin costo O si lo prefieres a domicilio mediante previa cita También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventas Contamos con más de 100 modelos distintos A precios muy accesibles y con facilidades de pago Además le hacemos cambio de micas y plaquetas Venta de accesorios ópticos como estuches, cordones Líquidos limpiadores y antiempañantes Ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás Al mal tiempo buena radio Hoy no más Y échale capaz El amor cuando es verdad En la tierra O donde vayas iré Con una vez de los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Te gasto de cielo Abásame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir justo a ti A no verte A no verte Oye mija Por donde quiera que vayas iré Con una vez de los ojos Porque te amo Te amo Te amo Te amo Capaz De la tierra No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Me da todo el cielo Abásame fuerte Mi tremor de buena suerte Sigues escuchando Zona Estreca Con Danny Gray A través de Radio Mix 91.9 Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Te gasto de cielo Abásame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir justo a ti A no verte Capaz De incierto Escuches Mix Todo el día te recuerdo Vives en mis pensamientos Impregnada yo te llevo Como esencia del más caro Fijador Mi fragancia más famosa De la marca más gustosa Se compara con tu aroma Que me dejas en los labios Mi amor Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y el perfume que me dejas en la piel Ni Doche Gabana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Jaretiel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y el perfume que me dejas en la piel Ni Doche Gabana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Jaretiel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Y bueno, pues ya son las 5.22 de la tarde Y escuchaste se me hizo vicio También mi credo de Capaz de la Sierra Y el mejor perfume de la original Van de Limón El teléfono en cabina 748-105-9283 Oigan, pues quiero ofrecerles una disculpa Por el tema que escucharon De calibre 50 hace un momento No lo pidieron en cabina Y pues tenía un poco de palabras antisonantes La verdad es que acostumbramos en nuestras programaciones Pues a poner en las tardes Pues temas que no afecten un poco en el sentido familiar Es una tarde muy muy familiar Así que de verdad mil disculpas Trataremos de tener más cuidado Con el contenido de las programaciones Que les preparamos a ustedes Así que bueno, pues una disculpa Por ese tema que tenía palabras un tanto antisonantes Esperemos que nadie se haya ofendido Y bueno, pues trataremos de darles la mejor programación Para que sigan pasando una tarde muy muy familiar Y una tarde muy muy agradable Ya saben aquí en Zona Azteca Y en especial en la frecuencia correcta 91.9 Así que de verdad mil disculpas Vamos a continuar con más temas Nos piden un tema de Antonio Aguilar La Cruda Y también de Cornelio Reina Así que vamos con esos temas Y yo regreso con ustedes Sigan disfrutando de esta programación Zona Azteca, a lo mejor del regional mexicano Solamente aquí en Radio Mix 91.9 Continuamos Pero un día especial Llévales flores No importa si es la peor Ay mis amigos Ahí les voy Subro, subro con la cruz Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Diecisiete horas Y veinticuatro Escuches mis ojos La cabeza te revienta Estás saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barricón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres de pilón Que te cure yo la panza Te urgellate un menudito Si no estamos en monaza Todo te lo echas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay diosito Si borracho te ofendí En la cruda Me salen de viento Mis hermanos Yo conozco todos los resumideros De México y México De todas partes Sigan mi consejo Ahí les voy Díganse bien Ahí les voy Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Pa' que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios sin estudios A las glorias de Gaona Al hija de los apaches Y además mencionaré Una de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Y se esquivaban muchas rorras Pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Las licuadoras Habían pleito todas horas Un relajo aquel Que bonito se volía Pero ay, ay, ay Ay, diosito Si borracho Te ofendí En la cruda Me sales de viento Ay, mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes enoquense a la vieja Y fíjense en los resultados Fíjense Ahí voy Consejo sano Consejo fuerte Oigan cuates Por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moretón Háganse los enojados Échenle pulpo a la poli Tense dos o tres criatazos En medio de las fijadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón Le diga Papacito Perdóname, perdóname ya el cortón Al cabón nada me importa Yo le haré la bandería Ya me haré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Ya me haré toda la vida Porque me hace muy feliz Eres lo mejor del mundo Por eso de los amores Papacito Aunque siempre date duro Todo me sabe a melón Pero viejo Te lo pido Te lo pido Por favor Papacito De mi vida Por piedad Soy tu vieja Siguete Emborrachando Se lo pido Yohan Tú vendrás A curar Las heridas Que otro amor Me dejaron Sangrando Me caíste Como algo del cielo Que hace mucho Estaba esperando Llegaste en el mismo momento Cuando yo Me encontraba Llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo A caer En tus brazos Yo esperaba Que tú Me miraras Con el alma Toda hecha a pedazos Con el llanto Tirado En el suelo Y con un montón No te fracaso No te fracaso Las heridas Que tengo Sangrando Solo tú Me las vas a Sancar Yo no sé Cómo vayas A hacer Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Cuando todo Mi mal Se haya ido Una reina Serás para mí En tu casa Eres una santa